Hoy aprenderemos una poesía para decírsela TikTok. Listos en casa, niños y niñas, la familia también nos puede acompañar. Esta es la poesía que nos aprenderemos para que se la digamos a nuestro querido amigo TikTok. Repita después de mí. TikTok, TikTok. Ríe mi reloj. Con tus manitas volando hacia el sol. En mi corazón, ¿cuánto te amo yo? Nuevamente, vamos a decir la poesía. TikTok, TikTok. ¿Lo estás repitiendo? Bien, nuevamente entonces. TikTok, TikTok. Ríe mi reloj. Con tus manitas volando hacia el sol. En mi corazón, ¿cuánto te amo yo? Ahora, voy a hacer preguntas para que nos aprendamos. TikTok, TikTok. Eso es, ríe mi reloj. Con tus manitas. Muy bien. Y acá, volando hacia el sol. Eso es, sol. En mi corazón, ¿cuánto te amo yo? Ahora, digámosla todos juntos. Ya más o menos se la aprendieron. Dígámosla entonces. TikTok, TikTok. Ríe mi reloj. Con tus manitas volando hacia el sol. En mi corazón, ¿cuánto te amo yo? Muy bien, aprendimos esta poesía. Sí, yo sé que en casa la aprendimos. Repítela en casa. Repítela con mamá, con papá, con la persona que te cuida o te ayuda a hacer las tareas. Esta hermosa poesía llamada TikTok. Sobre nuestro amigo, el reloj. Ya es de día. Se amanece hoy en nuestra ciudad del paraíso. Hermoso día soleado. Muy bueno para salir al patio de nuestra casa y tomar el sol por algunos minutos. Si tenemos plantas o jardín, salir a respirar un poco de aire fresco. Durante el día podemos observar las nubes en el cielo, las montañas. Eso nos permite el día. Allá podemos ver las nubes, las casas. Son muy visibles durante el día. Se observa muy bien el color de las plantas. Es de noche en la ciudad del paraíso. Una tranquila noche. Ya no podemos observar las nubes, las montañas, el cielo que en el día sí era posible, ahora ya no. Pero aún así podemos disfrutar lo hermoso de la noche. Ya la oscuridad no nos permite poder ver las nubes en el cielo, las montañas al fondo. Que desde este mismo panorama en el día podíamos ver. Esta es una noche en el paraíso. Una noche bastante tranquila. El ruido de los carros. Ya es poco. Es una noche tranquila. Cerca de las 10 de la noche. No se observa mucho ajetreo. Ni muchos carros en la calle. Por lo mismo, ya es un poco tarde de la noche. Pero igual una preciosa noche. Desde aquí. De la ciudad del paraíso. La hermosa ciudad del café. Así que a todos, buenas noches. Chau. 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 Gracias por ver el video